Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola buenos días, bienvenido en Informativo New York por Canal América como planta matriz, originando en el 10-14 de Óptimo, desde el Brom para toda la zona triestatal, también estamos en TVO La Romana, desde La Romana para todo el país, también estamos en Facebook Live de TVO La Romana en vivo, para toda la República Dominicana, TEDONCA Dominicana, en los diferentes sistemas de cable. El 21 de septiembre del 2023, aquí estamos, Informativo New York para llevar a usted todo lo que debe de saber en este jueves. Bueno, pues bueno, pues por hoy empieza el otoño. Hoy es 21 de septiembre, hoy empieza el otoño, así. Ya el verano terminó. Y hoy, entre el otoño, vamos a ver qué dice Gloria Conroy al respecto. Hola, ¿qué tal, querido público? Feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos nuevamente con solecito en nuestra zona, temperaturas que alcanzarán el rango de los 70. Un día precioso para hacer cualquier tipo de actividad afuera. Eso sí, recuerden usar un buen bloqueador solar. El índice O estará de 6 nivel de polen y alergia moderado. Por ahora, 73 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 57. 74 para nuestros amigos en el área de New Jersey con mínimas de 54. 74 para Nueva York con mínimas de 58. Mientras que la humedad relativa se estará sintiendo de 50% vientos ingresando desde el norte muy frío de 7 millas por hora. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 6 y 57 con una humedad relativa de 67% vientos que se mantienen desde el norte dirección este de 5 millas por hora. Bueno, la apuesta de la luna será a las 11 y 19 pm. Seguimos disfrutando de luna creciente y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. La verdad que estos muchachos no hacen el día cualquiera. Vámonos con el informativo del tiempo en República Dominicana que parece que vaya ayer llovió mucho en toda la República Dominicana. Vamos a ver cómo será el día de hoy. ¡Chale, Néstor! Jueves 21 de septiembre de 2023, Baguada en altura favorecerá la presencia de aguaceros con tormentas eléctricas, temperaturas calurosas. Las condiciones atmosféricas del territorio dominicano seguirán favorables para que desde horas matutinas se presenten nublados con chubascos pasajeros sobrepoblados de las regiones noroeste, norte, noreste, suroeste, litoral costero caribeño y cordillera central. Sin embargo, después del mediodía hasta las primeras horas de la noche, el ambiente se tornará más propicio para que se generen nubes significativas de gran desarrollo vertical con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, principalmente en poblados de la Alta Gracia, Ato Mayor, Monte Plata, Peravia, San Cristóbal, Duarte la Vega, Asua, San Juan, Elías Piña, Puerto Plata, Espaillat, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, extendiéndose en horas nocturnas hacia otras localidades cercanas. Esta actividad de precipitaciones obedece a la incidencia de una vaguada que se localiza sobre el país en varios niveles de la troposfera. De inmediato los titulares que hablaremos en el día de hoy en el informativo New York. Estos son los titulares en el informativo New York, hoy 21 de septiembre de 2023. El presidente Abinader encabezó la inauguración de la primera sucursal del Banco de Reservas en la ciudad de Nueva York, que a su vez, se convierte en la primera oficina de representación de una entidad bancaria dominicana en instalarse en los Estados Unidos. Estas oficinas permiten a la diáspora dominicana agilizar y realizar sus trámites bancarios, como apertura de cuentas, inversiones y solicitud de préstamos, sin tener que trasladarse a su país. Su administrador general, Samuel Pereira, resaltó la importancia de esta nueva sucursal, ya que cerca de un millón de dominicanos reciben en esta urbe. Las autoridades del gobierno iniciaron este miércoles los trabajos de reactivación del canal La Vigía en Dajabón. La obra busca garantizar el abastecimiento de agua a los productores de la zona. Con un voto disidente, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional declaró no culpable al ex viceministro de la Juventud, Odalis de Besma, acusado de la supuesta violación de la joven canadiense Johanna Lina Coxis, hecho supuestamente ocurrido en el 2017. Haitianos residentes en el denominado Pequeño Haití en el Distrito Nacional manifestaron que se preparan para irse a su país en los próximos días. Se estima que más de 400 haitianos salen diario por los cuatro pasos fronterizos formales. La locución pronunciada por el presidente Abinader en la Asamblea General de la ONU ha provocado reacciones entre legisladores de la oposición y del partido de gobierno coincidiendo ambas partes en la necesidad de que la comunidad internacional pase del discurso a la práctica con relación a la inestabilidad en Haití. El presidente Luis Abinader manifestó este miércoles que la situación de Haití puede convertirse en una amenaza para toda la región, por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional a asumir el tema haitiano. El presidente Luis Abinader dejó inaugurada en Nueva York una oficina de representación del Banco de Reservas, la segunda que inicia sus operaciones en el extranjero para atender las necesidades de servicios financieros de la diáspora dominicana. Las nuevas instrucciones. Sí, porque ya me han pasado tres veces ya esas de los titulares del Banco de Reservas. Dicho sea de paso, déjame hacer una aclaración, ponme esa foto ahí donde se está haciendo... Mira, no es un banco que están inaugurando en Nueva York. No es un banco, señores. Es una oficina de representación. Me explico. Ahí usted no va a hacer depósito ni retiro. No tiene caja. Usted puede abrir una cuenta, sí. Cuenta que usted puede usar aquí y allá. Bien, puede solicitar un préstamo, puede hacer cualquiera de las cosas que se hacen de negocio en el banco, pero no es un banco donde usted va a ir, va a depositar, va a hacer fila, va a retirar. No. Es una oficina de representación, lo que pasa es que lo están vendiendo como banco. El que no sabe mucho de las leyes de allá, dice que es un banco. Además, no es el primero, y el Banco Popular tuvo un tiempo ya. El Banco Popular fue el primero. Hace unos años, 80, 90, hubo Banco Popular, ese que era el primero. Muy bueno que el Banco de Reserva llegue a New York. Muy bueno, pero es como una oficina representativa. En ningún momento es como un banco comercial. Es lo que hizo el Banco de Reserva en República Dominicana. ¿Aclarado? Vamos a escuchar un poco de la elección del presidente Luis Abinader. Fueron 15 minutos, nos vamos a pasar los 15 minutos, obviamente. Pero vamos a ver un poquito de Luis Abinader en la ONU, en el día de ayer, que usted lo vio en vivo por Canal América. Veamos. Hacer uso de la palabra al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. Hacer uso de la palabra ante la Asamblea. Excelentísimo señor Denis Francis, presidente del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor jefe de Estado y de Gobierno. Honorables jefes de delegaciones, señoras y señores. Avanzada la segunda década del siglo XXI, la humanidad afronta retos heredados y nuevos obstáculos que requieren acción. Debemos ver estas calamidades como oportunidades que nos culminan a trabajar juntos para superarlas. República Dominicana tiene el firme compromiso de que podamos construir un modelo de desarrollo humano, inclusivo, justo y sostenible. Sin embargo, es legítimo preguntarnos, ¿estamos realmente encaminados a lograrlo? Las diversas crisis generadas por el cambio climático han tenido impactos devastadores para nuestro planeta y para nuestras sociedades, como las sequías, la subida del nivel del mar, la pérdida de la biodiversidad, los fenómenos meteorológicos extremos, entre otros. Estos impactos han generado un pasillo ambiental que amenaza fuertemente todo el progreso que hemos alcanzado en las últimas décadas. Como economía en desarrollo y con una huella de carbono negativa, estamos haciendo nuestra contribución a la mitigación del cambio climático, incentivando el uso de energías renovables, pero sabemos que este es solo un paso en el largo camino de la sostenibilidad porque todavía tenemos una gran dependencia de combustibles fósiles. El petróleo sigue siendo importante para nosotros. Aprovecho este espacio para llamar la atención sobre la práctica del control de la oferta de los países exportadores para mantener elevados los precios del crudo en perjuicio de los países importadores. En esta asamblea representativa de unos y otros, deberíamos discutir y aprobar un mecanismo financiero que garantice la estabilidad de los precios del crudo a países importadores de renta media y baja, como lo es el nuestro. Se han dado pasos importantes para enfrentar la emergencia climática, como la reciente adopción de la Convención para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en zonas fueras de la Jurisdicción Nacional, BBNJ, convención que firmaré en la tarde de hoy. Pero faltan muchos pasos, pasos aún más contundentes. Entre otros, la adopción del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional, IBM, de aplicación para todos los países en desarrollo o la implementación del Fondo de Pérdidas y Daños para proporcionar asistencia financiera a las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático. También quiero resaltar la Cumbre Internacional a celebrarse en Antigua y Barbuda en mayo del 2024 sobre los pequeños estados insulares en desarrollo, en la cual nuestro país estará presente como miembro del Comité Preparatorio. Asimismo, es urgente la creación de un mecanismo de financiamiento en condiciones favorables para que los países de renta media puedan enfrentar los retos que plantea el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2015 al 2030. La falta de acceso a recursos adecuados fue justamente una de las razones por las que la mayoría de los países no lograron cumplir con los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Como ha declarado el Secretario General del Sistema Financiero Internacional, el Sistema Financiero Internacional está roto. República Dominicana cree firmemente en una reforma profunda a la arquitectura financiera internacional que beneficia a todos los países de manera equitativa. Otro de los efectos nocivos del cambio climático afecta particularmente a nuestra región del Caribe. Me refiero a la proliferación masiva del sargazo. Esta alga que devora las costas caribeñas, incluyendo las de Estados Unidos y México, tiene gravísimos impactos económicos, sociales y medioambientales, especialmente para el turismo, que representa hasta un 75% de la economía de algunos de los países del Caribe. República Dominicana ha creado una mesa multisectorial para lidiar con este problema y aspiramos a que los países desarrollados contribuyan con la solución. Señor Presidente, uno de los pilares de nuestro compromiso para alcanzar un contrato social más justo y un Estado más efectivo ha sido y siempre será la lucha contra la corrupción. La ciudadanía dominicana la ha asumido como respuesta a uno de sus principales reclamos. Los distintos indicadores internacionales sobre la percepción de la corrupción confirman los avances que mi Gobierno ha logrado en este sentido. En otro orden, quiero aprovechar para reiterar ante esta Asamblea la candidatura de República Dominicana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026 en las elecciones que se celebrarán el próximo mes. Esta candidatura representa nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos humanos. Distinguidos colegas, al observar la Isla de la Española desde el espacio, háganlo desde su celular, a través de Google Earth, se percibe una diferencia palpable y desgarradora, una mitad verde y floreciente que corresponde a la República Dominicana que ha priorizado la conservación y gestión sostenible de sus recursos naturales. La otra mitad, desprovista de esa rica cubierta forestal, refleja el dramático paisaje deforestado de Haití. Esta frontera natural no es solo una lección geográfica, sino es un potente recordatorio de lo que le espera al mundo si continuamos ignorando las alarmas de la naturaleza. Señoras y señores, Haití hoy no solo sufre una tragedia medioambiental, sino también una inestabilidad política y social que puede convertirse en una amenaza para toda la región. No me es grato recordar el llamado que hice hace dos años atrás a esta Asamblea General cuando dije desde que este Gobierno asumió el poder hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma de una vez y por todas el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Hoy, dos años después, se verifica la dura realidad de esa advertencia. Un pequeño grupo de particulares haitianos ha retomado la construcción de un canal de trasvase ilegal en territorio haitiano para extraer agua del río Dajabón en violación de los tratados fronterizos domínico-haitianos. La comunidad internacional debe conocer que el río Dajabón nace en Loma de Cabrera y la mayor parte de sus 55 kilómetros recorren nuestro territorio hasta desembolcar en la bahía de Manzanillo en Montecristi. Solo dos kilómetros entran en territorio haitiano y en ese pequeño tramo del lado de Haití es donde están haciendo el canal. La información que disponemos indica que es una maniobra de control de agua por parte de una reducida élite económico-política para lucrarse con su venta a pequeños productores de la zona. La idea de ese proyecto nunca fue comunicada oficialmente al gobierno dominicano ni se suministró documentación sobre su envergadura, su impacto ambiental y la identidad de sus beneficiarios finales. A pesar de la exigua información disponible, los análisis que hemos realizado demuestran que la obra pone en riesgo el acceso al agua de centenares de familias agricultoras dominicanas y haitianas, aguas abajo de donde se construye el canal. Además, el proyecto pone en peligro de inundación tanto el Parque Industrial Codebi, 300 metros aguas abajo del canal y a sus 19.000 trabajadores haitianos, como también a una parte de los habitantes de las ciudades fronterizas de Dajabón y Juana Méndez. Y como si fuera poco, tendría efectos ecológicos nocivos afectando la Laguna de Saladilla, una de las principales humedales de la República Dominicana. Desde abril de 2021, nuestro Gobierno ha solicitado a las autoridades haitianas reiteradas veces detener la construcción unilateral e ilegal de dicha obra. El propio Gobierno haitiano ha señalado que no se trata de una obra gubernamental, pero no la ha detenido producto de la debilidad institucional y la crisis de orden público y seguridad en ese país. La situación ya ha derivado en una delicada animosidad a ambos lados de la frontera. Ante este acto ilícito internacional, cometido por particulares en una parte del río que se encuentra en territorio haitiano, el Gobierno dominicano se ha visto obligado a tomar medidas contundentes, como el cierre de la frontera con Haití, para garantizar la seguridad y el interés nacional, así como para proteger nuestros ríos, medioambiente y producción agrícola. No tenemos, ni deseamos, ni buscamos una confrontación con el pueblo haitiano, pero sí estamos enfrentando a los actores incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití por sus intereses particulares y que ahora conspiran también contra la estabilidad de su Gobierno y la seguridad de los recursos hídricos. Señor Presidente, sin lugar a dudas, el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional. Y por esta razón respaldamos firmemente la postura responsable del Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresada ayer desde esta misma tribuna y que nosotros vamos a repetir ahora. El Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad respaldada por la ONU. Ya el Consejo de Seguridad ha aprobado tres importantes resoluciones creando un régimen de sanciones, un esfuerzo para detener el flujo ilícito de armas y un llamado a la creación de una fuerza multinacional para asistir a la Policía Nacional haitiana como han solicitado el Gobierno de ese país y el Secretario General de esta organización. Aplaudimos el importante gesto solidario de Kenia de liderar la fuerza multinacional y el de Jamaica y Bahamas de aportar efectivos. Aprovecho la ocasión para agradecer de forma particular al Presidente de Kenia, William Ruto, por su solidaria y humanitaria disposición a liderar a través de esta misión la búsqueda de la paz y la estabilidad del pueblo haitiano. Además, deseamos que todos los países que están considerando jugar un rol en este encomiable esfuerzo a actuar con determinación. Lo que ocurre en Haití es una ruptura del orden público por parte de elementos criminales sin ninguna reivindicación política o ideológica, por lo que acoger la solicitud de... Bueno, ahí vieron en la esencia del discurso. El Presidente reitera que Haití no puede solo. El Presidente reitera que ya hay que actuar. Vamos a ver qué va... cuál será la resolución de hoy o mañana de la ONU. Habló el Presidente Biden el martes, el miércoles, ayer lo hizo el Presidente Luis Abinader. Estoy esperando el discurso, creo que hoy, del Presidente haitiano y el de Kenia. ¿Cuáles serán las posiciones de él? Voy a hacer un paréntesis en el programa para anunciar la lamentable pérdida de Don Alvarito Alvelo Hijo que acaba de fallecer. Don Álvaro que luchó durante años con una enfermedad. Luchó y siguió trabajando. Don Álvaro acaba de fallecer este jueves. Álvaro Alvelo Hijo falleció este este jueves. Recuerden que Don Álvaro la enciclopedia humana como se le llamaba y el autorizado también el fallecido Willy Rodríguez era la figura principal del gobierno de la mañana. Repetimos en la mañana de hoy acaba de fallecer Álvaro Alverlo Hijo. Para Don Álvaro empezó como cronista deportivo después pasó a lo que es los comentarios políticos una persona que tenía una mente brillante un conocedor de todos los temas de historia de de muchas facetas que muchos de mi generación nos levantábamos íbamos al colegio y después nuestros hijos oyendo a Don Álvaro Alverlo Paz a su rey o a su alma como diría nuestro compañero rodando el rojo a propósito de este discurso del presidente Luis Abinader recuerden que desde hace un tiempo el presidente Abinader en una de las de las de la semana anunció que se iba a volver a poner en funcionamiento del canal de la vigia eso es un chismas para arriba de la aduana en la japón antes del canal y mire como ya desde ayer se está poniendo en operación una palita es eso como le llaman se está dragando el río limpiándolo para poder poner el canal mejor dicho para poderlo en ponerlo en funcionamiento de nuevo eso es desde el lado dominicano bueno el presidente está lo que él había prometido lo está haciendo y si lo hacemos así ellos no van a tener canal no porque si a eso vamos nosotros también teníamos uno que a petición de ellos según tengo datos en el 2008 petición del gobierno haitiano se dejó de funcionar dejó de funcionar para tener una armonía entre los dos países si el tema está haciendo un canal nosotros vamos a poner el de nosotros de nuevo a trabajar así es que el gobierno como lo había anunciado el propio presidente ya el canal de la vigia está en aduana un tipo de aduana en Dajabón lo están preparando para eso eran todos esos trayectores y cosas que ustedes veían que iban para la frontera esto pica y se extiende vámonos a la pausa para la frontera Nuestros embutidos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Sipaunit sabe a nosotros Fortalecer la autoestima y mejorar su figura Ya no es el sueño irrealizable al que solo podían aspirar Las grandes personalidades del mundo y el espectáculo Hoy día todos nosotros, sin distinción, disponemos de los servicios del Dr. Michael Jiménez Un apasionado de la anatomía humana que convierte su anhelo en realidad Un artista que logra los cambios para que su vida alcance la plenitud al fortalecer su autoestima personal Su clínica de estética en Santo Domingo, República Dominicana Ofrece el más alto nivel de seguridad en reconstrucción, modificación y mejoramiento de su figura Con los más altos estándares de la medicina moderna Haga su cita para una evaluación Dr. Michael Jiménez Ferreras Centro de Cirugía Plástica y Reconstructiva Deja de pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes Y aprovecha el sol que está en los cielos Nosotros te instalamos el sistema con paneles solares Cubriendo todo el consumo de tu caso de negocio en la República Dominicana Solo debes llamar al 917-573-3548 Y un agente experto te conectará con el fin de los apagones Y un ahogo de un 100% en tu tarifa eléctrica Somos electricidad del futuro Llámanos al 917-573-3548 Y adiós al abuso Solamente hoy tengo imágenes de la frontera de Elias Pee Solamente esa es por tener hoy Vamos a verla en esto Imágenes, miren cómo está la frontera de Elias Pee En este momento Ahí está el dron volando como todo usted ya lo hace Esa es la frontera de Elias Pee Ahí vemos que no hay ni el mínimo movimiento Todo sigue sellado Gracias señor director Propósito de la frontera Vamos aquí Vamos a ver los comerciantes El límite de la frontera Solamente esta calle es acceso a Codebi Que se sepa Aquí no estamos autocalizando la vía pública de nadie Solamente eso Si ustedes fijan y pueden grabar Que solamente estamos autocalizando El límite de la frontera La entrada a la frontera de Codebi Al mercado no puede entrar un grano de arroz Un grano No puede entrar Sin embargo por ahí se entran miles de sacos Diario Diario Y nosotros no podemos Usan el ejército El Cefrón y todo el mundo Para quitarnos un grano de arroz Aquí se han estado violando repetitivamente ese decreto Y las autoridades Llámese Cefrón Policía Nacional Juan, su hermano Todo lo que usted pueda mencionar Al parecer esa gente está por encima de ellos Porque ahí adentro Hay unos seis camiones vacíos Que venían saliendo Y se devolvían porque nosotros llegamos Después de donde se va Cuando estuvieron llegando Había un camión de Cádiz Que lo mandaron a devolver Los seguridad Desde ahí Que están ahí Entonces por qué a nosotros No se nos permite trabajar Por qué la aduana sí Esta aduana es de otro país O esta tercera Esta aduana O es americana O es de qué país ¿Por qué? Porque es un poder De lo grande No, esto tenemos que buscarle una solución Todo Bueno Bueno Repito Repito Fernando Aníbal Capellaz Fernando Aníbal Yo entiendo que Que debemos Si estamos cerrados Estamos cerrados Estamos cerrados Esos muchachones No están picando Pero tampoco Los pequeños Ustedes con ese trasiego Recuerden que Codevi Usted entra Por Dominicana Está en la zona franca Pero tiene una entrada También Haitiana Yo con un saco Lo entro por Dominicana Y yo paso para Haití Supuestamente Eso es lo que se está haciendo Supuestamente Eso es lo que se está haciendo Atención A las autoridades Atención a Yayos Sanlobatón Vamos a ponerle ojo A eso Que están haciendo En Codevi A propósito Los haitianos Tienen un ticto Pegado Ticto Que se llama Abinader Está llorando Por el canal Por el río Vamos a oír El ticto De los haitianos Ese es el ticto Bueno Abinader Abinader Está llorando Por sus ríos Es el ticto De los haitianos Que dicen En español Dicen Abinader Abinader Está llorando Por Su Por su Canal O por su río Ahora sí Es que tengo que hacer dos cosas Porque el señor director Nunca encuentra nada Pero ya ahí Le encontré Ya lo que él quería Hasta un ticto Le están Y eso Que yo no voy a hablar De todas las brujerías Que le están echando Ahora si fuera Por brujerías Tuviéramos nosotros Jodidos Ya Porque no han echado Guaguaguaguaguá No han echado No han echado Vudú Han echado de todo De todo Pero gracias a Dios Que este país Lo cuida La virgen de la Antagracia Y de la Mercedes De todas esas cosas Que no hay A propósito La senadora De Puerto Plata Doña Giné Bunigal A propósito Este programa Próximamente Será transmitido Por Máster 6.1 En Puerto Plata Pero Dice Doña Giné Que dejemos De estar haciendo Tanto gulto Y tanta cosa Con los saipianos Que lo tenemos Ahí en el patio Y lo pueden invadir Nosotros no tenemos miedo Doña 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 Giné Yo recuerdo Que usted En meses En meses Pasados Paró una guagua De migración Para que le apiaran Tres Que trabajaban En la finca De usted No sé si es por eso Que usted está llorando Pero oiga lo que Esta señora dijo En el pleno Senado Hombre Dejemos la xenofobia Y dejemos el odio Porque vamos a provocar Que gente que está En el patio De nosotros Se rebele En contra de nosotros Y ese no es el discurso De Luis Abinader El discurso de Luis Es de armonía De paz De que ese comercio Como el que lleva Codevi El grupo de Santiago Que van A trabajar Y se van a su casa Cada quien en su casa Pero lo hacen Con orden Tienen guarderías Bueno No estoy de acuerdo En lo mínimo En lo mínimo Con doña Raquel Perdón Con doña Ginés O sea Nosotros Nosotros Lo que estamos cuidando Nuestro Eh Nuestro Territorio Doña Ginés Si usted Que es una senadora De la República Dominicana No cree O cree Que nosotros Estamos haciendo De más Porque usted Tiene una finca Llena de haitianos En Puerto Plata Porque hay que decirlo Trabajándole usted ¿Usted viene con ese discurso? ¿Eres senado? ¿Vamos a respetarnos? Vamos A respetarnos Si usted no está de acuerdo Quiere ser callada Porque este país Es de los dominicanos Y usted es una senadora De la República Dominicana Que fue electa Por dominicanos No por aquí Ok Es que Es que El que eligió usted En Puerto Plata Con cédula Dominicana Nacido y criado En la República Dominicana Y todavía En Puerto Plata En la República Dominicana Creo yo Ayuda así No necesita Luis Creo yo Ayuda así No necesita Luis Por otra parte La Cancillería haitiana Confirma La que ha hecho Relaciones bilaterales Con la República De Kenia Ahí están El 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 comunicado Firmado Por ambas Naciones Me parece bien Ya que Kenia Será Será la que Va a estar De líder De las tropas Policiales Que irán A Haití Cuando lo decidan Y cuando se decide Esto es Esto lo Hay que esperar La resolución Pero Mientras tanto Es un avance Es un avance Miren Este joven Que lo voy a presentar A continuación De Santiago De los caballeros Yo Estaba A escasos metros Una Dos Equinas Almozando En una Realidad Cuando esto Sucedió Llegan A atracar Una joyería En Santiago Tienen Seguridad Encañonado Y este joven Quiere ayudar A la seguridad Y los Atracadores Lo matan De dos impactos De bajo Eso fue Al mediodía En la avenida Texas En Santiago Así está La delincuencia Arropando Este país Todavía Estoy esperando Que el ministro De interior Y policía Diga cuál Es el informe Cómo Se quemó Lo digo duro De De la renovación De armas Y cómo Se quemó Todo El sistema De los Los carnet Que daban De inmigración Los carnet Para usted La base De datos Para usted Saber quiénes Son los extranjeros Que están Ahora mismo Con Están legales Se quemó Nada más se quemó Eso En el fuego Hubo un fuego Y nada más se quemó Eso Todavía estoy esperando A una semana De este hecho De que El ministro El ministro De interior Y policía De un informe De lo que pasó Porque qué coincidencia Que no más fue eso Que se quemó En la tercera planta Qué coincidencia Qué coincidencia Señor Ministro Y usted Ni siquiera Unas hablas durillas Dice A uno Cree Callado Porque diga algo Aunque sea mentira A uno Que le da un chingo Conforme Todo así No señor A una semana De ese fuego Aquí en la Sosa Venaza En pleno Guacalito La tercera planta Yo tengo un amigo Que de un viaje De New York Aquí A renovar Una licencia De nuevo De fuego Va a tener que ir Para atrás Porque no hay fuego Entonces Señor Ministro De Interior Y Policía Jesús Bax Bax Entre comillas Chú De una explicación A la población Que se lo merece Con nombre de la callada Con el rango metido Miren Una de las cosas Que Yo Tengo en este programa Y se lo dije antes de ayer Y se lo dije ayer Es que yo no tengo Vaca sagrada Ni tampoco Yo tengo Me Me callo Nada Por ninguna Situación Aquí se dice La cosa Si está bien O si la cosa Está mal Al que no le guste Dase Por ejemplo Hay una denuncia Está en los medios Hoy es viral En contra Del director Desde el norte Sobre la compra De unos Medidores Lo que nosotros Llamamos vulgarmente Contadores Pero que está Haciendo la denuncia Es nada más Y nada menos El gerente De los medidores De medición Como usted le quiera llamar Los fundadores El gerente Se puede estar Mediendo Diciendo No Yo no Dice eso El gerente General Andrés Puerto Pagó eso Sin tener la calidad Y sin estar Aprobado Vamos Vamos a irlo Suelta Hermano Yo te lo acabo De poner ahí Usted no quiere Que yo llegue A diciembre Parece Mírenlo ahí Ese No tiene que dejarlo Para la noche Pueblo dominicano Presidente Luis Abinader Mi nombre es Néstor Monrobey Soy ingeniero Electromecánico De profesión Y actualmente Me desempeño Como gerente De medición De la empresa Intimulador De electricidad Del norte De norte Me dirijo De ustedes Para hacer De su conocimiento Algunas denuncias Que entiendo Que deben de ser Conocidas Por toda La opinión Pública Vamos a empezar Con esta Que hemos depositado Como ustedes pueden ver Papel timbrado Y pueden ver Dirigida ahí A doña Milagros Ortiz Bosch A la dirección General de ética E integridad Gubernamental Firmada Con un servidor Con todos Esos anexos Y en calidad De gerente De medición De igual manera Hemos depositado Esa misma denuncia En lo que es La dirección De compras Y contrataciones Públicas Esta denuncia Viene dada A raíz De que la administración Del norte Violando todos Los procedimientos Legales Establecidos Para lo que son Las adquisiciones O compras públicas Ejecutó Ejecutó Un pago De manera irregular En perjuicio Al estado Dominicano Dado Que los bienes Que se pagaron No pasaron Las evaluaciones Técnicas Presentaron Desperfectos Por lo tanto El departamento Técnico El cual Tengo el honor De dirigir Emitió informes Desfavorables Pago de casi Cuatro millones De pesos En perjuicio Del estado Dominicano Los procedimientos De compras Establecen En el estado En la mayoría Si Andrés Cueto Y los Morel Mis hermanos Quieren Tener Réplica O su O su O ir Su Opinión Estamos abiertos En cualquiera De los medios Que nosotros Cualquiera De los medios Cualquiera De los medios De Cartagena Multimedia Pueden hacerlo Ya sea en la radio En la televisión O en las redes Pero Aquí no hay vaca sagrada Lo que llega Se tira Ahora Quien es unidad Es del PRM Y este muchacho Es Dirigente del PRM Y tiene Una ¿Cómo se llama? Una posición En el enorme Chequeando Notar enemigo Que parece que Adentro O afuera Vamos a la pausa Cocón Nuestros embutidos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Zipa Unit sabe a nosotros Fortalecer la autoestima y mejorar su figura Ya no es el sueño irrealizable Al que solo podían aspirar Las grandes personalidades del mundo Y el espectáculo Hoy día, todos nosotros, sin distinción Disponemos de los servicios del Dr. Michael Jiménez Un apasionado de la anatomía humana Que convierte su anhelo en realidad Un artista que logra los cambios Para que su vida alcance la plenitud Al fortalecer su autoestima personal Su clínica de estética En Santo Domingo, República Dominicana Ofrece el más alto nivel de seguridad En reconstrucción, modificación Y mejoramiento de su figura Con los más altos estándares De la medicina moderna Haga su cita para una evaluación Dr. Michael Jiménez Perreras Centro de cirugía plástica y reconstructiva CECIFLE Deja de pagar esas facturas eléctricas Que están por las nubes Y aprovecha el sol que está en los cielos Nosotros te instalamos el sistema Con paneles solares Cubriendo todo el consumo de tu caso de negocio En la República Dominicana Solo debes llamar al 917-573-3548 Y un agente experto te conectará Con el fin de los apagones Y un ahogo de un 100% En tu tarifa eléctrica Somos electricidad del futuro Llámanos al 917-573-3548 Y adiós al abuso Diga, le ponme ahí el mapa Porque yo no sabía que aquí había Tremont y Cristi Miren el mapa Esos son los cuadernos De los libros Que se dieron en todos los cuartos del mundo Tú lo puedes acercar un poco Señor Ernesto Sigue un chismado Si ustedes ven ahí Estamos viendo Montecristi Abajo de Santiago Ahí donde está la vega Y miren Montecristi Donde está el verde otra vez Esos son de los libros Que dimos los cuartos, señores Ahí, don Ángel Ahí, don Ángel Vamos a la pausa Perdón, a la data informativa de hoy En la mañana de hoy El Comisionado de Transporte Y Danis Rodríguez Da declaraciones Con relación La reorganización En área Sobre el transporte De esta ciudad Precisamente ahora Me encuentro En el Bronx Yo soy Coronelio Olivo En otra data informativa El Comisionado de Transporte De la Ciudad de Nueva York Y Danis Rodríguez Junto a oficiales electos Se unen en celebración De la finalización sustancial Del rediseño De Southway Avenue En el Condado de Brown No solamente hoy estamos aquí Anunciando Como estamos terminando Un proyecto muy importante Que construye un punto 5 de milla Más seguro Para que las personas caminen Para que monten en bicicleta Sino también en este mes Hemos también inventado En el Bronx En Sheridan Avenue En un boulevard Que construimos Con un fondo Del estado Y de la ciudad Pero también estuvimos Dos semanas atrás En Grand Concourse Terminando un proyecto De 60 millones de dólares Haciendo de Grand Concourse Una avenida más segura Terminar con esa epidemia Que como el Queens Boulevard Donde morían muchas personas golpeadas Porque la ciudad Le daba incentivo Al chofer A correr rápido Un proyecto Que abarca 1.5 millas De nuevos carriles Para bicicletas Aumentando La seguridad De los usuarios En estas vías Para nosotros Una forma de decir A nuestra gente Sean parte De estas realizaciones Con orgullo Represento a mi gente Pero lo muy importante Para mi es Ir a llevar A nuestra comunidad De grandes inversiones Siguiendo el mandato De la CA de Eric Adams Que da la importancia A la clase trabajadora Y a la clase media Esto forma parte De programas viales De la DOT En la ciudad de Nueva York Con el fin De mejorar El tránsito Y proteger A peatones Y ciclistas Y esta ha sido Otra data informativa Para todos ustedes De mucha importancia Declaraciones Del comisionado De transporte Y Danis Rodríguez Más adelante Tenemos más informaciones Bueno La firma encuestadora RD Elige Que también lo hace Con RCC Media Como En sus programas Acaba de anunciar Pómalo ahí Que el Presidente Luis Abinader Ha aumentado Un 72.2% De 65.4% Que tenía De aprobación Subió Un 72.2% Y la calificación Que tenía De 58.8% Ha subido 64.1% Paró Un 5.3% Más Es decir Que se dispara Un 6.8% La aprobación Del presidente Según República Dominicana Elige Claro Con una oposición Que hizo Hizo una Una alianza Y entre Peñaguaba Y Danilo La de Baratán Entre Peñaguaba Que yo no sé Que busquen Ese entierro Y Danilo Medina Que lo que quiere Termina de enterrar El El PLD De Baratán Alianza Con su chimerío Y su cizaña Por debajo Miren Ayer La primera dama De la República Dominicana Y la primera dama De los Estados Unidos Coincidieron En la ONU Y miren ahí Donde están Ambas Juntas A propósito Doña Raquel Cumpleaños Hoy Vamos a felicitar A Doña Raquel Que cumpla Muchos años más Doña Raquel Albaje Ahí están La primera dama De los Estados Unidos Y la primera dama Dominicana Que intercambiaron Ayer En New York Se nos quedaron Varias cositas En esto Pero no hay Ok mira Ponme esto Porque como yo dije Ayer En primicia Los Los resultados De New York Míralo ahí Dale para arriba Vámonos para arriba Vámonos para Los numeritos Ponme la segunda página Ponme la segunda página Que esto es La Comisión Nacional De Elecciones Internas Del Partido Revolucionario Moderno PRM CNI Sígueme Sígueme Para abajo Sigue 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 Ahí Ah no no Un chima para arriba La psicología número uno Que ahora que a nosotros No interesa Tú lo puedes acercar Porque tú sabes Que yo soy un señor mayor Ya que no veo Dale para arriba Para arriba Un chima para arriba Ok No no Ahí Ok mire No Más un chima para arriba Más un chima para arriba En Televisión IRB Aprendan Yo digo Ok No La psicología número uno La dos de España Ahí Viene Alcántara 187 Tenia Vido 995 Aridio Alcántara 124 Servía Familia 684 Carlos Benjamín 82 Bernardo González 19 Antonio López 90 Rubén Luna 93 Cirilo Moronta 983 Damaris Muñoz Burgo 4 Pedro Julio Peña 80 Norberto Rodríguez 1046 Roberto Rojas 565 Modesto Romero de los Santos 359 Miguel Santiago 482 Leopoldo Santo 72 Y Elvin Tineo 224 6.094 Personas Muy fírrica La votación Pero en esa votación Reitera Lo dato que yo dije ayer Que el más votado No sé cómo Porque es el diputado Que menos ha trabajado El diputado Que menos ha asistido El diputado Que menos ha hecho Por la Por su comunidad Pero porque el mayor voto Sacó lo que fue Norberto Rodríguez Con 1.146 votos El segundo lugar Lo tiene Kenia Vidó Con 995 Y en un tercer lugar Cirilo Moronta Con 983 Aparentemente Según este Documento Que lo estoy presentando Serán Cirilo Kenia Y Norberto Los tres Que van a competir Por la Diputación Por el PRM En En la Tecnología Número 1 Ahí está Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!